Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más señores me pidieron este vídeo y aquí se lo traigo mi gente es México en 5 minutos recuerden por favor apoyar el canal solamente dejando su like y suscribiéndose estamos super activos los mexicanos podemos tener la comida más picante pero tenemos también a las personas más dulces y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa siempre respetado a los mexicanos siempre hablan del corazón estamos llenos de sentimiento y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo y la familia ni se diga somos super apegados a nuestra madre tanto que la usamos para cualquier expresión eso me gusta poca madre chinga tu madre está con madre y así infinidad mexicano no solo el de piel morena o cafecita mexicano puede ser cualquiera mexicano puede ser él o ella también somos listos y guerreros sobrevivimos a cualquier crisis del Exceso Natural, Clima e incluso político estallador porque los mexicanos no somos nuestro gobierno y porque aquí no nos cañamos nada no todos los mexicanos nos vivimos gritando ya yi ya, ya yi ya yi ya no todos escuchamos música de banda pero todos amamos el mariachi no todos queremos entrar a tu país de manera ilegal y no todos andamos a caballo y a burro no todo México es como lo pinta en las películas, como un lugar de cerca Tienes razón ahí lo que él dice, ¿saben? Hay muchas películas que muestran una cara muy diferente a lo que realmente es México. Y creo que no nada más México. Hay muchos países, como por ejemplo el mío, República Dominicana, que la gente cree que es un campo, que es cualquier cosa. Y señores, cuando llegan a mi país, se chocan con una pared porque es muy bonito, la gente muy cálida y muy moderno, señores. Ahora, cuando hablamos de México, ya es otro nivel, mi gente, porque es súper, súper grande. Un estudio realizado por Internations demostró que México es el mejor país del mundo para ser amigos. El primer lugar en reservas arqueológicas, con más de 37,666 sitios. Eso quiere decir que si quisieras visitar uno cada día de tu vida, no podrías. Increíble. México es el cuarto mejor país para obtener pareja y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo. Y a la gente le encanta nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final. Y de lo más importante, la comida. Nuestra gastronomía fue la primera vez que se nombró patrimonio cultural y material de la comunidad de México. Solo que estoy loco por probar. Y ese patrimonio se fue a observar en las calles de todo México o en la mesa de cualquier hogar. Como olvidar la famosa y la riquísima vitamina T. Tacos, tortas, tamales y tostadas. Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y que amará cualquier extranjero. México es el exportador número uno de café. Yo estoy loco por probar los tacos mexicanos. Nunca en mi vida he probado taco mexicano. Así que por favor, alguien que se anime y de México me mande un taco que me lo comería con gusto, señores. Miren, señores, una de las cosas por las que yo quiero ir a México es para comerme miles de tacos, señores. Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo es mexicano. Café, me encanta el café. En Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea o Bélgica, lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano. El maíz, el chile y el chocolate son alimentos originarios de México. Así que sí, ¿qué haría hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga. Mira, yo no sabía, wow, no sabía ese dato, increíble. Por eso uno tiene que aprender y culturizarse, señores. Mira, yo no sabía eso y lo estoy aprendiendo en este video. Encima de países como Grecia o Egipto, somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad. O sea, sé que sí, México es el museo del mundo. También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal. Así que sí, la mejor cerveza del mundo también es la mezcal. ¿Qué es mezcal y cumplo mi ignorancia? Déjamelo ahí en los comentarios. Esa bebida se ve muy interesante y si yo no sé lo que mezcal, estoy perdidísimo del planeta Tierra. De verdad que sí. Mexicana. México también se ha extendido al mundo de la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana. La nanotecnología. Bárbaro. Estoy sorprendido. Varios datos que no lo sabía y de verdad es increíble, señores. La primera televisión a color, esa pastilla también, increíble. Estoy, como dicen los españoles, flipando, señores. La tecnología catálica, capaz de eliminar tumores del cerebro sin operación alguna, es mexicana. Y la máquina de tortillas, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día, también es mexicana. Estos y muchos más inventos son creaciones de nuestro país para el mundo. Wow. Aunque sabes, aún con todo esto, la gente y el mundo solo ven lo malo de México. Mala cara, sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico, o que solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos, con los brazos abiertos. No importa tu idioma, ciudadanía o color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no, somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque esa imagen, y no sé si me equivoco, déjenmelo ahí en los comentarios. Pero yo creo que esa imagen con los mexicanos, con lo que presentan en las películas, ya ustedes saben que no quiero mencionar el nombre por motivos de YouTube. Pero todo eso que presentan en las películas, que ponen al mexicano como el malo y todo eso, esos son los gringos, señor. Y si algún gringo está viendo este canal, discúlpenme, pero es la realidad. Son los gringos que ponen a México así, de esa manera, que lo pintan de una manera que no es. Al igual que al latino, que lo pinta como que nosotros somos cualquier cosa. Ahora, si yo estoy equivocado, ustedes déjenmelo ahí en los comentarios. Tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano. No solo los nacidos aquí. Porque México tiene de todo. Porque México somos todos. Y porque el insulto del pinche indio mexicano nunca ha dolido. Es más, sí, a huevo, soy mexicano. Y sí, soy indígena. ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo. Nosotros somos tacos, mariachis, tequila, bigotes y sombreros. No. México es mucho más. Somos oportunidad. Así que esto no es solo un mensaje. Es una declaración. Es una oportunidad de hacerle saber al mundo que México es grande. Que todo lo hecho en México está bien hecho. Y que los mexicanos somos honrados. Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu tía, por tu novia, por el himno nacional, por la bandera, por Cotemo, por Juárez, por Frida Kahlo, por los tacos las tortas y por todo lo que se sienta mexicano. Porque México no es el territorio, eres tú. ¡Guau! Aplauso para eso, señores. Me encantó el video. Muy bonito. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy... Yo no soy mexicano y me siento orgulloso de México. Y de verdad, de todo corazón, si hay gente que me va a decir que soy un lambón, que soy un mentiroso pagana view, hasta yo me siento orgulloso de México. Porque me he criado desde niño, que lo dije en un video, viendo contenido de México. Entonces, ¿cómo no querer un país que tú desde niño estás viendo su novela, sus películas, El Chavo del Ocho, un montón de cosas? Entonces, si eres inteligente, tienes que entender que hasta uno se debe de sentir orgulloso de México por estas cosas que le acabo de mencionar. Soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Ahí estaba mostrando el video una variedad de personas que son mexicanos. Tanto blanquitos, tantos morenitos, tantos tirigueñitos. Hay de todo, de todo, señores. Como dije, me encantó el video. Está súper bonito. Este video siento que le deja claro a muchas personas que México no es solamente delincuencia. Cómo lo venden otros países, cómo lo venden en película. México es mucho más que eso, señores. Recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse. Y recuerden ahí hacerme pedido de Cosas de México para yo seguir empapándome de la cultura mexicana. Y así, atrayendo esa energía positiva de algún día yo ir a México, incluso a grabar hasta contenido. Así que ya tú chame, un saludo para toda mi gente mexicana. Y así que órale, güey. Ya tú chame. No, 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 no.